¡Ya estamos de vuelta con más aquí en el programa! Vamos a jugar Descúbreme 2.0. Mi querida Abril, cuéntanos qué tienen que hacer nuestros participantes. Una de las personas de producción tendrá que hacer que la dupla adivine la mayor cantidad de palabras mediante mímicas. Perfecto, muy bien. A ver, vengan por acá, por favor. Bueno, Rosita. Pilita, Marta. Manuel. Martita, Martita. Y Martita, más conocida como Harley Quinn de Calle Capón. Ha venido con un look matador, ¿no? ¿Usted ha venido con un look intelectual el día de hoy? Profesora. Profesora, perfecto. Profesora sexy. ¿Cuál sería el curso que enseña? Lenguaje. Lenguaje y las tardes de anatomía. Muy bien. Usted, qué lindo el look. Se le queda lindo, Martita. ¿Cómo? Le queda lindo el look, digo. Gracias, gracias. Hemos venido caracterizadas. ¿Caracterizadas? Sí, producción nos ha pedido que el día de hoy, cuando salgamos, estemos caracterizadas. Por eso, Rosita está de mía. ¿Qué? De mía, me dijeron. ¿Qué mía? No sé, me dijeron que... ¿Y Manuel de qué estás caracterizado? ¿De caja? ¿Cómo decís caja? A ver, chicos, tienen que elegir, a ver, la verdad que ninguno de los tres es recomendable, así que, vamos, elige un sobre, todavía no lo abran, por favor, elige un sobre, muy bien, y elija un sobre. Muy bien, a la cuenta de tres, por favor, todos abren el sobre para ver quién les tocó. A ver. Uno, dos, tres, abran, a ver. A ti te toca Manuel, perfecto. Manuel. A ustedes, Martita. Martita. Y a ustedes, Rosa la rumorosa, el terror de Chosica. Muy bien, ¿con qué equipo comenzamos, entonces? Comenzamos con los Best Friends. Best Friends, perfecto, muy bien. Se prepara, entonces, Marta, por favor, aquí al centro. El señor Iturrino, que gracias a Dios no está dentro de las opciones, se encarga de mostrar la tarjeta. Muy bien, a la cuenta de tres, dos, uno, comenzamos. Arco, flecha. Bien, siguiente. Tornillo, martillo, desarmador. Bien, siguiente. Cortar, cerrucho. Clavo. Cuchillo. Bien, siguiente. Ah, bien. Maquillarse, sentarse, tocador. Tocador, espejo. Comer. Comer. Sipiarse. Etiqueta social. Servilleta. Servilleta, papel. Bien, servilleta, siguiente. Mosquito. Insecto. Picadura. Mediente. Picar. Matar. Matamosca. Rascarse. Vamos, vamos, vamos. Zarpullido. Zarpullido. Roncha. Rascarse. Rascarse. Está fácil. 30 segundos. Punto. Mosquito. Mosquito. Mosca. Harta moda. Ácaro. Está de moda encima, está de moda. 20 segundos. Los mosquitos. Tengue. Dios. Le va a meter un caratazo ahorita, yo no sé. Ay, no sé. Ay, no sé. 9. Está fácil. 8. Marcarse. 10. Está de moda. 6. 5. 4. Inyección. 3, 2, 1. ¿Por qué? No, no. Zancudo. Zancudo. Se la molesta, Marta. Le llegó. Se va. Se sacó. No quiere ir más. 4 nada más. 4 nada más. Oh, qué pasó, best friends. ¿Y ahora con quién vamos? Vamos con los Oxabambinos. Muy bien, vamos con los Oxabambinos. Dale, dale. Muy bien. Es el turno ahora de... Vamos con Dora la exploradora. Muy bien. Perfecto. La maestra Jimena de carruselito, ¿quién serías? 3, 2, 1. Vamos. Servir agua. Vaso, jarra. Bien, jarra. Siguiente. Pollito, pollito, pato. Bien, pato. Siguiente. La única bala que toca... Servir, comer. Sopa, sopa. Caldo, olla o cuchara. Cucharita. Cucharón, cucharón, tenedor. Bien, tenedor. Siguiente. Dientes, braques. Bien, siguiente. Hablar, chismear, pollito. Sapo. Sapo. Pío, pío. Los pollitos dicen. Rosa, vamos. Ahí está, ahí está. ¿Qué es? Pollito, pollito. Empollar, no sé. Empollar. Volar, nadar. Nadar, nadar. Aterrizar. Nadar. Un tipo de nadar, ¿cómo sería? Nadar. Cangrejo, cangrejo, cangrejo. Bien. Siguiente. Peinar, boleta. Piojo. Pillar. Borro. ¿Qué? ¿Qué? Recoger. Fácil. Ganchos, ganchos, clip. Hinchas. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Colet, cosquet, colet! ¡Cinco! ¿Qué era? Era moño. Ah, moño. ¿Qué no te hiciste? Un moño, Rosa. Era un David. Muy bien. ¿Quién viene a hacer el turno de Manuel? ¡Vamos! ¡Suerte, Manuelito! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos, dos, uno! ¡Consamos! ¡Ducha! ¡Ducha, sombrero! ¡Sombrilla, paraguas! ¡Sombrilla! ¡Siguiente! Martillo. Martillo, Martillo. Siguiente. Cuchara. ¡Comer! ¡Bien! Siguiente. ¡Bikini, bikini! ¡Bien! ¡Siguiente! ¡Pato! ¡Pato! ¡Pollo, ave, truja! ¡Ave! ¡Gallina! ¡Bien! ¡Siguiente! ¡Ventilador! ¡Medias! ¡Zapato! ¡Sandalias! ¡Sandalias! ¡Siguiente! ¡Hisopo! ¡Hisopo! ¡Muy bien! ¡Guitarra! ¡Bien! ¡Siguiente! ¡Tijera! ¡Sí, perfecto! ¡Fútbol! ¡Bien! ¡Siguiente! ¡40 segundos! ¡Spray! ¡Sancudo! ¡Insecticida! ¡Bien! ¡Chupetín! ¡Bien! ¡Siguiente! ¡Baleta! ¡Sombrero! ¡Bien! ¡Siguiente! ¡Caminar! ¡Ahogarse! ¡Gatear! ¡Araña! ¡Bien! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Pes! ¡Quinte segundos! ¡Pesera! ¡Bien! ¡Terminado! ¡Cuántos! ¡Quince! ¡Aciertos! ¡Para algo tenía talento! ¡Impresionante lo de Manuel! ¡Quince! ¡Quince! ¿Recordó? ¡Completó todo! ¡Completó todo! ¡Muy bien! ¿Cómo quedó el puntaje luego de esta competencia? Veamos el puntaje de Descúbreme 2.0 Los Oxabambinos 250 puntos Best Prince 200 puntos Y los recorridos 750 puntazos ¡Muy bien! ¡Vamos con la siguiente competencia! ¿Cómo se llama? Tu mejor opción ¡Muy bien! ¡Vamos con tu mejor opción! A ver mi querida Abril ¿Qué va a pasar en esta competencia? Los participantes tendrán que responder una pregunta Está escogiendo una de las alternativas Si aciertan se llevan 50 puntos Pero si se adelantan a la cuenta Son 100 puntos menos Perfecto ¡Muy bien! Vamos a todos con la primera pregunta Mucha suerte y concentrados La cuenta es 3, 2, 1 Va Solo en el va tiene que tocar el timbre ¿Ok? Vamos con la pregunta ¿Qué conductora de televisión recibió como regalo de cumpleaños una cartera Hermes? A. Gisela Valcárcel B. Laura Bozo C. Magali Medina O D. Rebeca Escriber 3, 2, 1 A ver, recorridos Magali Magali, muy bien A ver, ¿cuál era la respuesta? La respuesta es... ¡Bien! Cumplió 61 años Magali Está regia, 61 años Espectacular Muy bien Afortunado el notario Muy bien Por si no lo has notario Eres un afortunario Muy bien Saludos para Magali por su cumpleaños Vamos con la siguiente pregunta Suéltala ¿Qué cantante besó a Anita durante un concierto en México? A. Beso pluma B. Maluma C. J Balvin O D. Raúl Alejandro 3, 2, 1 A ver, los recorridos A. Beso pluma A. Beso pluma Vamos a ver cuál era la respuesta Y la respuesta es... ¡Peso pluma! Eso sí saben ustedes Muy bien Peso pluma Muy bien Vamos con la siguiente pregunta Suéltala, juega en su casita también ¿Cuántos años tiene la actriz Úrsula Bosa, la popular mirada de tiburón? Uchi Bosa A. 36 años B. 40 años C. 38 años O D. 42 años Mmm A ver Ahí está Eso debe sentir Lianotti cuando se molesta su mujer De escuchar eso en su cabeza Muy bien 3, 2, 1 A ver Tocos de Pampinos D. La D. 42 años 42 Y la respuesta correcta es... 40 años 40 años Muy bien Vamos con la siguiente pregunta Suéltala ¿Cómo se llama el podcast de Jefferson Perfán y Roberto Guizasola? A. La foca dice B. Dame luz C. Enfocados O D. Focalizados O bien, dame la hora el podcast A ver 3, 1, 1 Recorridos Eh... ¿Enfocados? Enfocados Sí, bueno Muy bien ¿Cuál era la respuesta? La respuesta es... Efectivamente La letra C Enfocados Muy bien Vamos con la siguiente pregunta ¿Cuál es el nombre de la hija de Tula Rodríguez? A. Valentina B. Berenice C. María José O D. Briana Todos son bonitos nombres ¿Cuál es el nombre de la hija de Tula Rodríguez? Que ya debe tener 15 años, más o menos, ¿no? Si no es más De esta grandota 3 ¿Lo suba? A ver Oxepampinos Valentina Valentina Muy bien ¿Cuál era la respuesta? La respuesta es... ¡Bien! Ah, Valentina Valentina Muy bien Seguimos jugando con tu mejor opción Vamos con la última pregunta Última pregunta ¿Qué cantante fue noticia por el anuncio de su muerte este fin de semana y era una noticia fake? A. Daddy Yankee B. Alejandro Sanz C. Maluma O. D. Romeo Santos Qué fea esa vaina, ¿no? Que te toque, que te digan eso Porque además, entonces... Lo primero que tienes que hacer es tocarte, ¿no? A ver si... ¿Aló? ¿A hola? Muy bien Tres Los Luba A ver Los recorridos Romeo Santos Sí, padre Ay, no sé Lo mandaron con los Santos a Romeo Muy bien ¿Cuál era la respuesta? La respuesta era la letra D Muy bien ¿Cómo queda el acumulado? Veamos el puntaje de este juego Tu mejor opción Cuarto juego de la tarde Los Ox 7 Pinos 50 puntos Best Friends No acumularon puntos Y los recorridos 200 puntazos Muy bien Nos preparamos para la siguiente competencia ¿Cómo se llama? Bloqueados Muy bien, bloqueados Cuéntanos, mi querida Brie ¿Qué es lo que tienen que hacer nuestros participantes? Facilísimo Un participante estará de espaldas a la pantalla Y tendrá que adivinar Qué personaje aparece en ella Su dupla tendrá que Es describirlo y dar repistas Pero no podrá usar las palabras Que aparecerán al lado del personaje Cada cierto son 100 puntos Perfecto, Buiño Lo escucharon ¿Con qué equipo comenzamos? Comenzamos con los recorridos Recorridos Vengan para acá ¿Y quién va para allá? Muy bien Suerte Por favor, no se vayan a equivocar No vayan a regalar puntos ¿Ok? Preparados Y a la cuenta de Tres Dos Uno Comenzamos Estuvo con Tilsa Lozano Loco Vargas Bien, vamos Siguiente Estuvo con Estuvo con una miss Estaba con una miss Que estaba en Tailandia ¿Andrés Vise? No, 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 otro, otro Estuvo con una miss Que estuvo en Tailandia Que la colonaron hace poco Que vino de Tailandia a Perú ¿Quién vino? Su pareja Es guerrero No vale Vamos Siguiente Siguiente Ese con Yo paro viendo en las noches Vamos, vamos, vamos Personas En el segundo Programa Es un programa En el dos En el dos Ya El gran chef Sí No, no, pero es el conductor El conductor Ya dijo conductor Pero tú eres José Pérez Apúe En cinco Cuatro En la última pregunta En la última pregunta Dos Uno Tiempo No estaba muerto Andaba de parranda Era Romeo Santos ¿Cuántas hicieron? Solamente uno Solo una Solo una nada más Pero bueno, no importa Vamos a jugar siete equipos ¿Quién viene? Ahora vamos Con Best Friend Best Friend Pero esperen un ratito Lo veremos después de la pausa Ya venimos, no se muevan Ya regresamos